5 arbitrajes es lo que afronta el gobierno regional por la construcción del hospital Antonio Lorena 3 con la empresa OAS encargada de este trabajo y 2 con la empresa supervisora según lo explicó el procurador regional Pedro Galicia OAS quien resolvió el contrato del consenso de salud Lorena, la entidad hizo lo propio también de manera posterior se instauraron 5 arbitrajes, 3 principales que versan con la ejecución del hospital Conoas y 2 han sido 2 arbitrajes instaurados en contra del encargado de la supervisión, en este caso estamos hablando de CECEL en el caso de CECEL hubo un laudo ya favorable a nosotros a inicios del año 2019 sin embargo CECEL nuevamente ha pretendido demandarnos arbitralmente y este segundo proceso arbitral contra CECEL se está ventilando a la fecha, estamos en las etapas preliminares pero es importante poder cerrar también ya con un laudo favorable la actuación irregular que tuvo la empresa o el contratista encargado de supervisar al ejecutor de la obra entendemos que el consorcio salud Lorena hizo lo que hizo porque supuestamente debería tener alguien que fije los parámetros y que revise el trabajo, lamentablemente eso no ocurrió, CECEL le dio carta blanca a OAS es por eso que se produjeron todos estos hechos irregulares de valorizaciones sobre excesivamente pagadas o hechos que ameritan que ahora estemos pasando estas penurias de que se tenga que demoler parte de la infraestructura porque ha estado mal hecha y una serie de cosas más que retrasan la ejecución del saldo de obra que va a ser el Estado francés Según explicó el gobierno de Edwin Ricona que resolvió el contrato por el cual se realizaron algunos pagos tendrán que ser completados por esta gestión Bueno, cuando se resolvió el contrato de parte de OAS, que esto ha sido en el año 2014 el proceso se continuó y efectivamente para poder sostener el proceso arbitral hay que realizar pagos se hicieron pagos pero no han sido pagos que puedan llamar la atención como si ocurrieron tenemos por ejemplo en el caso de las redes viales se pagó dos millones y medio a los árbitros y eso se hizo en los años 2013, 2014 en el caso de por ejemplo de Antonio Lorena si hubo, si hubieron pagos preliminares pero estos no superan pues 20 mil, 40 mil soles, ¿no? Recuérdese que en el caso principal de Antonio Lorena hasta la fecha no se ha pagado a los árbitros o sea, y no es porque no se haya querido sino porque como ustedes saben renunciaron los miembros del tribunal y el árbitro de parte de la entidad fue recusado el OAS aceptó la recusación y se ha reconstituido recién este año 2021 un nuevo tribunal arbitral que ya está trabajando, son los tres integrantes del tribunal son nuevos y seguramente en algún momento vamos a tener que asumir los pagos que nos corresponden a otros como entidad que es vital para poder sustentar las pretensiones que hemos formulado en la demanda En estos arbitrajes el gobierno regional ha solicitado el pago de 90 millones mientras que la empresa de 40 millones según lo explicó el procurador regional y de acuerdo a esos montos se deberá pagar el arbitraje pero los pagos arbitrales dependen mucho de la cuantía que se pida y recuérdense que por ejemplo que nosotros hemos pedido 90 millones entre indemnización y devolución de pagos individuos y el consorcio ha pedido por un tema de resolución de contrato aproximadamente 40 millones entonces todo eso se suma y consideramos que es un pago importante pero es necesario hacerlo en defensa de los intereses de la entidad En el caso de la demanda que nos ha encarnado OAS, ¿cómo está? ¿Es una sola seleccionada? ¿Es una sola seleccionada OAS? A ver, sí, efectivamente ellos han presentado un arbitraje solicitando pues este como pretensión de que se declare válido las actuaciones que han realizado es decir, ellos en algún momento dieron viabilidad a las actuaciones que hizo OAS y nosotros hemos cuestionado eso sin embargo ellos a nivel arbitral están pidiendo que esas actuaciones que ellos hicieron en el marco de supervisión sean declaradas válidas y correctas dentro de la norma situación que es evidente que no es así por eso que nosotros hemos presentado un proceso de reconvención dentro de ese proceso arbitral e incluso vamos a presentar un peritaje donde vamos a demostrar que el consorcio CECEL no hizo su trabajo muy por el contrario, fue muy flexible con el ejecutor y justamente se produjeron todas estas irregularidades que al final nos trajeron la resolución del contrato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!